El alcalde de Azuqueca, Denares, José Luis Blanco, ha recibido este miércoles 15 de noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a la delegación ucraniana que se encuentra de visita en la ciudad en el marco del proyecto Puentes de Confianza, financiado por la Comisión Europea a través del programa ULEAD with Europe, y que cuenta con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Asociación de Ciudades Ucranianas. Después de la bienvenida a los representantes de Bojodukiv, José Luis Blanco ha explicado que en este sencillo acto demuestra el compromiso de Azuqueca con la ciudad ucraniana en la difícil situación que atraviesa. El alcalde de Bojodukiv, Volodymyr Veily, ha explicado la situación de su ciudad. Tiene 36.000 habitantes y se encuentra a 5 kilómetros de la frontera rusa. Ha señalado que a pesar de la invasión en ningún momento han estado ocupados y desde el primer día se centran en la protección de puntos estratégicos de la ciudad. Cerca de 5.000 personas huyeron de la ciudad y han llegado unas 30.000 que se escapaban de otros puntos más conflictivos. Tras la firma en el libro de honor del ayuntamiento, el regidor azuense ha entregado a su homólogo de Ucrania una escultura de vidrio con la A de Azuqueca y ha recibido unos detalles de los visitantes, unas figuras hechas a mano por compañeras y niños y niñas de Ucrania que representan un cosaco libre, la ciudad de Bojodukiv y el país de Ucrania, y un bulabá, una maza de madera que simboliza el poder y el coraje. Durante estos días de estancia en Azuqueca, entre el miércoles y el jueves, la delegación de Ucrania va a conocer distintos servicios y recursos. Los colegas de Bojodukiv han mostrado su interés por el sistema de agua, la recogida de residuos, los autobuses urbanos y la limpieza. En este sentido, se han organizado visitas a la Mancomunidad Vega de Lenares, la estación de tratamiento de agua potable, a una empresa de reciclaje ubicada en Azuqueca, al Espacio Joven Europeo y a los equipamientos medioambientales de la Reserva Ornitológica Municipal y el Aula Apicola Municipal.